Vaya mañana interesante que tenemos hoy en Estando Contigo. Si no están viendo la tele, no se nos ocurra cambiar de canal y quédense viendo Castilla a la mancha media porque les aseguro que van a disfrutar hoy con nosotros. Javier Urra, buenos días. Pues muy buenos días. Cómo me gusta que vengas a vernos. Lo sé. Y tú sabes que a mí me encanta estar contigo, estar con ustedes. Bueno, vengo muchas veces, ya entro directo, no me tienen que acompañar, sé dónde me tengo que sentar. ¿Y entras a tu casa? Bueno, sí. Y además ellos no lo saben, pero nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Ah, sí, nosotros nos comunicamos muy a menudo. Sí, y nosotros sabemos dónde va la familia, qué está pasando, qué hacemos, cuáles son las alegrías, cuáles son las tristezas. Es escuchar esos minutos psicológicos de mi Javier Urra, esos minutos maravillosos que os animo a que los escuchéis. Y claro, digo, pero ¿y cómo le da tanto tiempo a Javier a escribir? Es que se levanta a las 4 de la mañana y ya tengo otro libro aquí conmigo. Sí, yo me levanto a las 4 de la mañana, yo hoy me levanto a las 4 de la mañana, he estado escribiendo, leyendo, luego me he ido al retiro, he dado un paseo, luego ya he estado trabajando y luego me he venido para acá. Es cuestión de aprovechar mucho tiempo. Aprovechar el tiempo. Y hacer muchas cosas. Bueno, tú sabes que yo soy un psicólogo clínico y veo que a la sociedad le fallan algunas cosas. Y de ahí hemos sacado ese libro que es Inmadurez Colectiva. Inmadurez Colectiva. No sé si la gente puede apreciar la portada, que lo van a entender muy bien de qué va el libro, es Peter Pan. Y yo creo que entendiendo el título del libro y la imagen de Peter Pan, más o menos se pueden imaginar ustedes de qué va este último libro de Javier Urra. Es verdad. Había pensado poner El Mundo con un chupete. Tampoco le había quedado mal la portada, pero Peter Pan me ha gustado mucho a mí. Preguntas a la gente y la gente piensa, y alguien me dijo, es que no es El Mundo, es Occidente. Yo, ah, de acuerdo. Entonces, Peter Pan. También pensé en un cochecito con un señor que lleve barba. Y le dijeron, suena a broma. Y el libro no es de broma, el libro es un libro. El libro es una realidad. ¿Qué es para mí Inmadurez Colectiva? Pues que hay gente que no es adulta. Por ejemplo, me decían el otro día, de una ciudad, de Castilla-La Mancha, reservan en tres restaurantes, y luego van a uno y no dicen nada a los otros dos. Eso genera un daño al propietario, unas mesas absolutamente vacías. ¿Qué es ser responsable? Pues ser padre. Bueno, eso lo hemos hablado tú y yo y lo seguimos hablando con los hijos. No quieres ser solo amiga de tu hijo, sino... Es decir, ¿por qué la gente dice, yo soy cliente? Y el cliente siempre tiene razón. No, usted es ciudadano y se tiene que comprometer con los demás. Mi criterio, ¿tú te acuerdas que sacamos un libro que tuvo un éxito absoluto, que fue El Pequeño Dictador, 300.000 libros, cuando los padres son las víctimas? Y el criterio es que se sobreprotege mucho a los niños. Y entonces es mamá, papá, mamá, papá. Y ahora es papá Estado. Y entonces todo el mundo le pide al Estado y todo el mundo le tiene que dar y todo el mundo tiene que huir subvencionado. Y entonces hay mucha gente que no es responsable de sus actos o no quiere ser. Nos cuesta asumir responsabilidades. Uno de los libros que tengo aquí puede ser suyo, así que luego nos va llamando a la hora de la entrevista que Javier Uro lo va a dedicar. ¿Qué ocurre? Que parece que nos da miedo hacernos mayores. Qué curioso, porque cuando somos pequeños queremos ser mayores. Yo que tengo hijas ahora pequeñas, quiero ser mayor, quiero ser mayor. Y yo me acuerdo de que yo también quería ser mayor, pero luego que nos pasa cuando somos mayores... El otro día dando una conferencia en Santander, le digo a una niña que estaba allí, digo, ¿qué años tienes? Dice, 14, pero cumplo 15 en agosto. Y yo, mira, yo en agosto cumplo 67. Bueno, eso es verdad. Pero no hace mucho, estuve hablando con una de las mujeres más ricas de España. Y a los tres minutos yo estaba incómodo. Y dije, ¿por qué estoy incómodo con esta señora? Y yo no sabía qué siente, qué piensa. Se han hecho tantas intervenciones quirúrgicas. Totalmente. Es tal máscara, tal museo, lo digo, con apenao, que no transmite su carácter, de dónde viene, lo que ha vivido. Su gesto, sus expresiones. Porque nosotros, cuando tú que también te gusta visitar tu pueblo de Guadalajara, y vas al pueblo y te encuentras con vecinas de hace años, y en su cara puedes ver muchas cosas. Su psicohistoria, claro que sí. Oye, ¿estás bien que te vea un poquito triste? ¿O qué está ocurriendo? Eso forma parte de esa madurez, de ese crecimiento personal. Y ahora, ¿nos negamos a hacernos mayores? Ya, lo cual es... ¿Nos ponemos la máscara de la cirugía? A mí me parece bien sentirse joven. Totalmente. A mí me parece muy bien tener la curiosidad de un niño. Pero claro, yo cuando voy, por ejemplo, a la colea del Pinar, y hablo con la gente, con el agricultor, con el otro... Hombre, a mí me gusta conocer su realidad, su vida, sus preocupaciones. No dar una imagen en la red siempre de alguien que está todo el día feliz. Este es otro problema. Totalmente. Que también hablamos de él en el libro. Yurra, ¿y por qué nuestros abuelos sí que supieron hacer ese paso de Peter Pan a la edad adulta, y después de la edad adulta supieron envejecer en su tercera edad con esa sabiduría? ¿Y por qué ahora estamos haciéndolo tan mal? España es el país, junto con Italia, con menos natalidad del mundo. Y España es, junto con Japón, el país con más longevidad. Es una sociedad de ancianos, de mayores. Esto es un problema. Hay quien ha dicho que necesitamos 24 millones de inmigrantes, es decir, la mitad de la población. ¿Por qué se produce eso? Bueno, hay temas difíciles de vivienda, de garantía laboral, pero también es como que estoy muy a gusto con mis padres. No, la vida es salir a la calle, la vida es encontrarte tu propia vida, la vida es llevarla en los propios brazos. El libro indaga ahí, pero el libro no se queda en el diagnóstico, va al tratamiento, cómo educar a los niños para que sean adultos, y no al revés. Y a mí eso me parece que es realmente fundamental, porque ese criterio que decías tú de la felicidad, a la vida se le puede pedir lo que la vida puede dar. Ahora estabas haciendo una magnífica entrevista con un paciente, que lo es y lo será toda la vida, como soy yo, un paciente crónico, y con un médico con la alegría de esa medicina para personas que han visto la muerte de cerca y que por lo tanto quieren ser muy agradecidos. Y hablaba de Aladina, yo por ejemplo soy patrono de la Fundación Pequeño Deseo, que es exactamente igual que Aladina, para niños con cáncer. Y uno se da cuenta que recibes más de lo que das. Esa es la vacuna, eso es el decir, lo importante no es el yo, si lo importante no somos tú y yo, ni el cámara que está ahí detrás, ni el que me ha maquillado, es la gente que nos ve en las ciudades y en los pueblos de Castilla-La Mancha. Si no trasladamos eso, pues la gente busca la droga, busca escapatorios, porque le pide a la vida más de lo que la vida puede dar. ¿Y qué consejo le das a esos padres, a los que somos padres, que estamos en esa generación un poco perdida? Porque sí que somos una generación un poco perdida en muchos aspectos. Pero tú no, porque yo por WhatsApp sé lo que haces y lo que haces y cómo lo haces con tus hijos, no, 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 tú no lo tienes perdido. Uno no pierde la tradición, no pierde las raíces. Dos, lleva a un niño a un hospital, para que vean lo que es la enfermedad, a un hospital de niños. Llévalo con la abuela que tiene Parkinson o que tiene demencia senil y que a lo mejor parece que no la reconoce, pero le quiere. Mándalo este año sin duda al campamento, la naturaleza, el compartir la cantina, el plora... Ha fallecido la madre de mi mejor amiga, que tú lo sabes, le mando un beso enorme desde aquí a la familia y cuento esto porque estaban en el entierro sus nietas pequeñas, una de nueve años y otra de seis años. Y la vieron en el cementerio, la llevaron a la iglesia, vieron cómo su abuela salía en el féretro y vieron después cómo su abuela estaba en el cementerio y la metían, metían el nicho en ese cajón horrible, que es el que más... Pero las niñas estuvieron presentes y yo pensé por un momento, no sé, pero por otro lado dije, sí, porque esas niñas ya saben lo que ha pasado con su abuela, lo podrán entender de una manera o de otra, los padres explicarán lo mejor o peor, pero hay que enseñarles a los hijos lo bueno y lo malo de la vida. Y la vida es que acaba. Y la vida exactamente. Y acaba el otoño, y acaba el invierno, y hay que saber que esto es un proceso y que esto no es un... Disney, que es genial, que llega la muerte. Ah, por cierto, para una nieta, una abuela, un abuelo, es esencial. ¿Que van a llorar? ¿Que van a llorar? ¿Que les impresiona? ¿Les impresiona? Pues que la muerte impresiona. Ahora, alejar esa realidad es como asustarse de la sombra y agarrarse al bulto. No, no, o sea, la vida es la que es. Con momentos de pasión, de alegría, de ilusión, de descubrimiento, de amor, de desesperanza, de pérdidas, es que esto hay que enseñar para que valoren la vida, para que prioricen, para que relativicen, para que maduren. Madurar no es perder. Tú y yo hemos perdido la ilusión, yo creo que cualquier televidente tuyo sabe que no, se nos ve en la cara y tenemos un punto adolescente y nos gusta mucho la vida, pero también sabemos, y yo sé de tu tristeza, porque, porque, claro, tu amiga está muy mal y eso, eso no se puede combatir, no son psicofármacos, porque España es el país del mundo con mayor ingesta de psicofármacos, eso es así, y en edades cada vez más tempranas que lo que más nos ha obvio. Los adolescentes buscando como pueden benzodiazepinas, pero, ¿qué estamos haciendo? Hablabas tú de nuestros mayores, de la austeridad, de lo bien hecho, tenían una ilusión, gastaban su vida en comprar un piso para que otros lo heredasen. Bueno, los hijos, ahora no, ahora yo voy viviendo, pero tienes que pensar, y, por ejemplo, me parece que es una sociedad muy soberbia que critica a los que nos antecedieron. Totalmente. Oye, ¿por qué? ¿Qué hicieron los que fueron a América? Voy a darle lo que no me han dado a mí, parece que tenemos que estar con esa historia siempre en la cabeza. sin embargo, estamos hipotecando desde el Estado a nuestros hijos y a nuestros nietos con unos gastos excesivos. No, me parece que tenemos que ser lo que somos, me parece que la entrevista que estabas haciendo da explicación a la esperanza, a la esperanza, sabiendo de que un día, oye, y reconocer las cosas. Yo he llegado aquí, el señor de seguridad que está en la puerta, hombre, Javier, esto es lo que me ha dicho cuando he aparcado, la chica del maquillaje, todos son facilidades. Totalmente. Que no seamos caretas sin nombre. Pero vamos a agradecer. Que vamos como zombies por las calles. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente tan quejicosa? Totalmente. ¿Por qué hay gente tan victimista? Porque, oiga, pero si las cosas funcionan razonablemente bien. Totalmente. Y te digo, toda opinión merece respeto. No, no es verdad. Decir, por ejemplo, que no existió el holocausto es una barbaridad. Exacto. El cliente siempre tiene razón. ¿No conocéis todos a algunos clientes que son insoportables? Totalmente, totalmente. Por ahí va, la meritocracia. Lo que estábamos hablando ahora mismo de la bata blanca, pues hay veces que te encuentras con médicos que son una madre de billetes que son unos cardos borriqueros. Y punto. Y hay que decir las cosas como son. Y en la vida hay que cooperar. Cooperar. Pero también hay que competir. ¿Y por qué llevas tú tantos años en el programa? Porque funciona. Y si no funciona... ¿Y eso qué supone? Esfuerzo, preparar, diseñar la rogidora. Un trabajo en equipo total. Pero un trabajo cotidiano. Si tú te dejas ir y no haces nada... Y pierdes la ilusión, pues el espectador no siente que tenga que estar viendo este programa. Eso es así. Urra, estaba mirando en el móvil un artículo que leí ayer en El País y que también me gustó y me lo preparé con tu entrevista. Y dice, falta calle. Falta calle. Falta calle. Falta calle. Pero a los pequeños y a nosotros. Sí. Salía a la calle. Yo muchas veces cuando estoy yo un poco tristona digo, me voy a la calle. Claro. Me voy a el supermercado, hablo un rato con la del supermercado, con la señora que me encuentro por la calle, porque yo, aunque no la conozca, pues me paran, oye, Juli, ¿qué tal? Y llego a mi casa y digo, parece que estoy mejor. Claro, claro. Falta calle. A veces requieres profesionales, a veces lo que requieres es una actitud y sobre todo saber que tú puedes estar hoy mal porque te duele un dedo del pie. Pero que sepas que hay mucha más gente que no lo dice pero está pasándolo muchísimo. Totalmente. El ayudar es una gran suerte para los demás, pero es una gran suerte para ti. Y eso es un poco madurar. Madurar yo creo que es pensar también a largo plazo. No es todo lo quiero aquí y ahora. Eso es profundamente infantil. Aquí y ahora no. No se pide, no se exige. Bueno, así da gusto. Hacer las cosas... Javier Urraya, es que me pasaría contigo hablando toda la santa mañana entera. Bueno, pero lo haremos por WhatsApp. Y me iría contigo a jugar a la calle, a echarle la peonza, a jugar a una rayuela y a recordar nuestros juegos populares. Claro que sí. Yo el otro día mis hijas me decían ¿qué vamos a jugar en casa? Dentro. Y digo, no, no, nos vais ahora mismo a la calle. Os cogéis un juego, unas sábanas y está el suelo mojado y os sentáis encima. Y os aburrís y creáis. Y sentís que el juego no solamente es una dichosa tablet o una pantalla. Totalmente de acuerdo. Así es que hay que luchar contra eso. Y eso somos los padres. Son los otros y madurar. Qué importante también la figura de los abuelos. Totalmente. El contacto de los nietos y los abuelos. Pero querer a los niños, pero exigirles. Y también a los profesionales y a los adultos. Seamos maduros sin perder el corazón y la ilusión de ser niños. Gracias, Javier Urra. Como siempre, dime un número del 1 al 40. El 22. El número 22. Elisabeth de Fuente, el fresno. Hombre, qué bien. Así que murra que te vien. Ahora te lo va a dedicar, Elisabeth. Javier Urra. Dame un beso. Urra, como te llamo yo siempre. Siempre. Gracias. A ti, Benita. Muchísimas gracias. Ahora viene la música estando contigo. ¡Gracias!